... ...pues otra vez despidos en la mesa, estamos aquí precisamente para eso, para denunciar el despido de 18 trabajadoras. La semana pasada nos comunicó la empresa que iba a cerrar por cuestiones económicas cuatro de sus tiendas, de las 27 que tiene por toda Nafarroa, y iba a despedir a 18 trabajadoras. Desde el comité estamos pidiendo su recolocación. Sabemos de sobra que tienen capacidad suficiente, puesto que tienen 24 o 23 tiendas en Nafarroa. Y con escaso personal, por el cual estamos pidiendo año tras año, día tras día, que hagan más contratación. Y animamos a toda la plantilla de Caprabo que se una a nuestras movilizaciones para que se reincorporen otra vez las 18 trabajadoras despedidas en Caprabo, Nafarroa. Mañana tenemos una asamblea, el viernes tenemos otra concentración, la semana que viene seguiremos con concentraciones, y tenemos prevista una huelga para viernes, sábado y domingo. Si en este tiempo la empresa no ha reculado o no nos ha dado ninguna resolución, pues haremos la huelga indefinida a partir de lunes, día 27.